¿Qué es el anillo de Polícrates? Puso énfasis en la historia de un misterioso anillo. Dicen que Polícrates fue un saqueador terrible que conquistó con notable crueldad lesbos y delos. Generalmente se ha citado Polícrates solo con el mote de tirano de Samos. Usted va al diccionario, lee Polícrates y dice, tirano de Samos, y chao. ¿Chao qué? No estoy saludando a una persona. No, se lo continúe, por favor. Delos era una isla sagrada en donde se practicaba, ¿qué fue la palabra no practicar? El culto a Apolo. Como bien sabemos, había sido allí donde Leto, la mamá de Apolo, Roberto Leto, la mamá de Apolo, había encontrado asilo y había dado a luz al dios Apolo y a su hermana, la diosa Ártemis. Polícrates anduvo de rapiña por Delos y allí vino a enterarse de la existencia de una estatua de Apolo en el santuario de Dílima, junto a Mileto, allí donde habían nacido Tales. Los sacerdotes de esta estatua custodiaban un precioso anillo que, según parece, debía corresponder al hombre que dominase los mares. O sea, quien tuviera ese anillo podría considerarse invencible, mitad por superstición y la otra mitad también. Sin modestia alguna, Polícretes, o mejor todavía Polícrates, exigió el anillo para él y decidió viajar hasta Mileto para obtenerlo. Dice, me voy hasta acá, a Mileto, a buscar el anillo que ha de asegurarme el dominio de los mares. Los sacerdotes de Apolo, enterados de la llegada de Polícrates, intentaron esconder el anillo, cosa relativamente fácil, como sabe cualquiera que haya escondido un anillo alguna vez. Pero no pudieron, sin embargo. Polícrates llegó al santuario, se apoderó de la estatua y del anillo también. Y ya que le quedaba a mano, se apoderó incluso de la ciudad de Mileto entera. La verdad es que, de algún modo, el anillo le correspondía, porque el tirano Polícrates dominaba, por entonces, todo el sudeste del Egeo, y no había barco que pasara por esas aguas que no le pagara a Polícrates algún tributo. Así que, con anillo o sin anillo, el dueño de aquellos mares era Polícrates, ¿qué tanto? Bueno, una vez que se hizo con el anillo, ya no hubo nadie que se atreviera a poner límites a Polícrates. Polícrates parecía ser ciertamente el dueño, no ya de los mares griegos, sino del mundo mismo. Y echaba mano a cuanto barco avistaba. Veía un barco, vamos a saltar este barco. A veces devolvía incluso intactas, ricas presas a sus propietarios, con notas en las que explicaba que no necesitaba más. O sea, que afanaba de vicio nomás. Te afanaba un barco y después te lo devolvía y te decía, mire, ya estoy hecho. Sí, se aburrió. Guárdeselo. Quédese con el barco porque, con lo que he choreado estos últimos días, ya me doy por satisfecho. En su corte de Samos, Polícrates comía y bebía desmesuradamente. Daba conciertos con su siringa. Sí. Ya saben, ya saben ustedes cómo es. ¿Como una cítara? No, no, es como una flauta en realidad. Ah, la del afilador. Es la del afilador, sí. Yo acá tenía una siringa, pero no sabía dónde la pusieron, ¿no? Acá. La debe haber guardado. Sí. Es muy difícil todo esto. Es la flauta que usaba PAN. Sí. Ah, perfecto. Es como una especie de SICUS el sonido. Algo así. La flauta, no importa tanto tampoco. Le hacía a Polícrates encargos a los escultores. Decía, a ver, hágame una estatua donde aparezca yo cruzando la gamba. Pues difícil, una estatua cruzando la pierna es muy difícil. Le sale una más larga que la bosa. La piedad, se te rompe. Sí. Bien. Y después le faltan el respeto. Después protegía al poeta Anacreonte con todo lujo. Además tenía el mejor médico de Atenas. Bueno, si con toda esa guita no tenía un buen médico, en fin. Era el médico de Mócedes, aquel que había raptado para tenerlo cerca. Lo raptó. Como si yo raptara a Caragenciano. Cuentan que Polícrates fue el más rico de todos los hombres y que vivió con felicidad durante largos años. En alguno de sus alardes, Polícrates hizo regalos fastuosos al rey Amasis de Egipto. Se ganó en su amistad. Este Amasis, que a su vez miraba hacia el oriente lleno de preocupaciones, ¿no? Por el crecimiento del imperio persa. El rey Amasis temía por la seguridad de Egipto. Y tenía razón, porque muy pronto aparecería, si es que no estaba apareciendo ya, nada menos que Cambices. Cambices fue el que expulsó del trono de Egipto al último faraón de la última dinastía. Después ya todos los que vinieron fueron otra cosa, ¿no? Bueno, vino a terminar con 3.000 años de faraón. Bueno, el rey Amasis escribió con alegría, no fue el último faraón, le tomó. Recibió con alegría los regalos de Polícrates y estableció una alianza con él. Lo mejor que podía hacer uno era aliarse con el dueño del anillo de Apolo y, por consiguiente, de todos los mares. De este modo, las naves de Amasis adquirían el derecho de viajar libremente. Bueno, una vez el rey de Egipto lo fue a visitar a Samos, a Polícrates. Entonces, cayó el rey de Egipto. Oh, y yo, bueno, agasajenlo, qué sé yo. Y durante esa visita tuvo lugar una famosa escena. Amasis, impresionado por el fasto de la corte de Samos, advirtió a Polícrates que debía tenerle miedo a la envidia de los dioses. Es un consejo extraño, siendo que provenía de un egipcio. Y, en realidad, los que siempre hablaban de la envidia de los dioses eran los griegos. Los griegos estaban preocupados por la envidia de los dioses y no los egipcios, cuyos dioses eran más bien distantes y mucho menos pasionales en ese sentido. ¿Qué podría envidiar a un dios, además? Pero en Grecia ocurría todo el tiempo. Pero Amasis le dijo que para conjurar la envidia divina, lo mejor era devolver el anillo. Dice, devolverle el anillo. Polícrates se asustó. La cuestión es que Amasis de Egipto convenció a Polícrates para que sacrificara el anillo de Apolo en honor de los dioses, arrojándolo al mar. Dice, devolverle, tiralo al agua. Dice, claro, no era de él, que le importaba. Polícrates aceptó la sugerencia de Amasis y tiró al mar la joya. Lo tiró. Pero vino a suceder algo insospechado. Parece que los dioses no aceptaron el sacrificio. Y al día siguiente, el anillo había regresado. Un pescador se lo devolvió a Polícrates después de haberlo encontrado en las entrañas de un pescado. Polícrates se alegró porque supuso que los dioses no se habían ofendido y que lo que había sucedido era signo inequívoco de que el anillo y el poder le pertenecían. Pero los sabios de la corte pensaban otra cosa. Y le advirtieron que un tributo devuelto invertía los poderes de los sacrificados. ¿Está claro? Cuando se te devuelve un tributo, el poder de lo que vos sacrificás se te vuelve en contra. Así que la perdición sería ineludible. El anillo de Apolo que aseguraba la suerte era ahora el anillo de la adversidad. Pero Polícrates no les creyó. Escribió Schiller lo que dijo Amasis, el rey de Egipto, cuando se retiró de Samo. Dijo Amasis, los dioses quieren tu perdición. Me voy rajando para no morir contigo. Sarego corriendo a paso gimnástico el bueno del rey Amasis. Y bueno, los presentimientos de los sabios y del propio Amasis por la retribución del anillo no tardaron en realizarse del modo más contundente. Enojado con Amasis por haberle indicado que se desprendiera de su anillo, Polícrates hizo llegar, mirá lo que hizo, se enojó con Amasis, con el Egipto. Dice, este al final me tiró mala onda, qué sé yo. Y se comunicó con el rey de los persas, el gran imperio que estaba ahí. Y le tiró unos cuantos secretos militares de los egipcios, de los que se había enterado un día, de labios del propio Amasis, que parece que cuando se tomaba dos cañas empezaba a batir todos los secretos del delta y de la primera catarata. Un botón. Un botonazo. El tirano de Samos, Polícrates, no imaginó ningún peligro cuando el sátrapa persa le dijo, bueno, gracias por estos datos, en agradecimiento a este batimento, te vamos a esperar en Libia con varias cajas de oro, que podés mandarlas a buscar o venir, vamos a buscarla cuando quieras. Y le escribió también el sátrapa, te vamos a esperar con un agasajo y una fiesta en conor. Y Polícrates fue. Una hija de Polícrates, asustada, le dijo que había tenido un sueño que creyó profético. Papá, le dice, te he visto desnudo y pobre, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Polícrates no hizo caso de aquel sueño y sostuvo su ambición. No, dijo que el anillo de Apolo lo protegía y lo ayudaría a extender su poderío también en el continente asiático. Así que, confiado en su buena suerte, Polícrates llegó a Libia. Allí fue apresado enseguida por el general persa Orontes, un militar de confianza del gran Darío, rey de reyes. Y lo crucificaron. Murió no más como lo había indicado el sueño de su hija, desnudo y pobre, con sólo una porción de dedo cubierto por el anillo sagrado, lavado por la lluvia y quemado por el sol. Era el año 515 a.C. Esta es la historia de Polícrates, que parece tener alguna moraleja del orden, los tiranos siempre terminan mal, qué sé yo. O hay que hacer caso a los sueños de nuestra hija, sería otra moraleja. O hay que hacer caso de los consejos de los reyes egipcios que nos visitan, también. O hay que desconfiar de los sátrapas que quieren pagar con oro nuestras infidencias, no sé, o un incidente es peor que un ingrato, eso está bien. Me pregunto a quién dedicar esto. Bueno, las víctimas de la tiranía de Polícrates y aquellos barcos que eran saqueados periódicamente por este pirata de Polícrates, ¿no? Y al rey Amasis Egipto, que después de todo, bueno, fue traicionado. Bueno, así que a todos. Hemos ido a la discoteca. Yo creo que Cambices ya estaba allí cuando se murió Polícrates. Estaba en Egipto ya. Pero Cambices murió en Lidia. Así que ya Amasis había perdido su rey. Hemos ido a la discoteca y a buscar tangos y milongas y valsecitos relacionados con el saqueo de barcos en el mar Egeo. Difícil, ¿eh? Hemos encontrado un vals criollo de corte gauchesco que se llama Mala Suerte. Finge una historia de amor de la pampa húmeda, pero en realidad es una historia de poder y superstición en el mar Egeo, en el siglo VI o VII a.C. Cristo. Gracias por ver el video.